En Chile los esfuerzos por realizar una vacuna contra el COVID se producen en la universidad que tenemos a nuestras espaldas, una de las más prestigiosas del país, la Universidad Católica de Chile. Ahí el equipo del doctor Alexis Calergis, que es conocido por haber producido otra vacuna contra un virus respiratorio que afecta especialmente a niños pequeños, la vacuna sinficial lleva varios meses trabajando en cuatro líneas de proteínas diferentes para desarrollar una vacuna contra el COVID. Esta se encuentra en una etapa preclínica, es decir, sería aprobada en humanos al año que viene y debería de ser producida fuera del país, puesto que Chile no cuenta con esta infraestructura. Sin embargo, el equipo del doctor Calergis ya cuenta con acuerdos para la producción en el extranjero si su vacuna resulta exitosa y su principal motivación sería distribuirla no solo a Chile, sino a muchos otros países de la región, ante el temor que si se produce en otros lugares, llegue muy tarde a esta parte del mundo. Esto cuando en el país se conoce que China y Chile firmaron acuerdos para que el gigante asiático pruebe la vacuna que está desarrollando en humanos en este territorio con la promesa de luego, si es exitosa, distribuirla aquí. En Argentina, un equipo de la Universidad Nacional de San Martín y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el Conicet, está trabajando en el desarrollo de una vacuna para COVID-19 tras ganar un subsidio estatal de 100.000 dólares. El equipo quiere enfocarse especialmente en tratar de atacar las cepas de SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19 que están circulando en esta región. Además, como ya han venido trabajando en vacunas orales para otras enfermedades, quieren probar también una alternativa oral para COVID-19. Por ahora están en una etapa bastante preliminar y van a pasar varios meses hasta que puedan llegar a una etapa de ensayos clínicos, para lo que además van a requerir bastante mayor financiamiento. El Centro de Innovación Colombiano, Ruta N, junto a la Universidad de Wisconsin, trabajan actualmente en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 junto al laboratorio genómico One Health de la Universidad Nacional de Medellín. Esta institución educativa colombiana informó que el desarrollo de dicha vacuna se encuentra en una fase de análisis en primates. El laboratorio One Health fue creado en 2018 y entre sus funciones está no solamente el desarrollo de vacunas, sino también de otros tratamientos y de dispositivos de diagnóstico temprano. Trabajan en áreas como la ingeniería molecular, también la medicina, la medicina veterinaria y la biología. Además, desde el inicio de la crisis sanitaria en Colombia, este laboratorio junto a otros organismos del país se encargan de recibir las pruebas para diagnosticar el COVID-19. Colombia registra actualmente más de 77.000 casos de contagio y cerca de 2.500 muertes por coronavirus.